Estimados socios y amigos de nuestro colegio, nuevamente es para nosotros un gusto poder saludarles. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes con el presente video para darles la información respectiva a nuestra próxima sesión correspondiente al mes de mayo. Como en otras ocasiones queremos agradecer previamente su nutrida asistencia y participación a nuestra pasada sesión celebrada en el mes de abril. En dicha sesión tuvimos la fortuna de contar con nuestro primer profesor internacional, el Dr. Steven Weber, quien acudió desde la ciudad de Denver, Colorado, para hablar sobre tips para nuestra práctica profesional en la cirugía plástica facial. En esta sesión tuvimos la fortuna de contar nuevamente con una muy nutrida asistencia y participación de su parte, contando con por lo menos 70 asistentes en nuestro auditorio. Igualmente queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores quienes estuvieron presentes durante dicha sesión y sin los cuales no tendríamos la oportunidad de llevar a cabo dichos eventos. A continuación les extendemos la más atenta invitación a nuestra sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo. Dicha sesión será llevada a cabo el día viernes 13 de mayo en las instalaciones del Club Atlas Chapalita en el Salón Primavera, como ya se ha estado realizando durante los últimos meses en nuestro colegio. Para dicha sesión tendremos el honor de contar con la presencia del Dr. Gerardo López Guerra como nuestro profesor invitado. El Dr. Gerardo López Guerra es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, quien realizó sus estudios de posgrado en la ciudad de Barcelona, España. Además, cuenta con un fellowship en laringología y cirugía de laringe del Hospital General de Massachusetts. Igualmente, es instructor de cirugía en la Universidad de Harvard en la misma ciudad de Boston, Massachusetts. Actualmente fungiendo como cirujano de laringe en el Centro de Otorrinolaringología especializado en problemas de la voz, bocalia, en la ciudad de Guadalajara, Francisco. El Dr. López Guerra se dirigirá a nuestra audiencia para tratar el tema Rescatando la Voz en el tratamiento temprano del cáncer de laringe. Estamos seguros que con la plática de nuestro profesor invitado durante esta sesión ordinaria del mes de mayo, podremos obtener una mayor cantidad de herramientas que aplicaremos a nuestra consulta privada e institucional para el mejor manejo de nuestros pacientes con cáncer de laringe. Igualmente, aprovechamos el presente medio para recordarle a nuestros socios que durante la pasada sesión del mes de abril se realizó la rifa de una beca para nuestro próximo curso internacional de rimoplastia externa y procedimientos complementarios. Dicha rifa se llevó a cabo para uno de los residentes de nuestra especialidad, así como para uno de los socios al corriente de sus cuotas de nuestro colegio. Igualmente, nos alegra hacerles saber a nuestros socios que tendremos nuevamente la rifa de una beca para nuestro próximo curso internacional del mes de junio. Es necesario hacerles saber a los socios que dicha beca será otorgada a aquellos socios que se encuentren al final de nuestra sesión y cumplan con los requisitos de estar al corriente del pago de sus cuotas de anualidad. En este caso, dicha beca se otorga en sustitución a la que fue rifada durante la sesión del mes de abril. Esto debido a que la persona que fue seleccionada durante la rifa de esta beca en nuestra sesión de abril no cumple con los requisitos estipulados para poderse hacer acreedor a esta beca. No queremos despedirnos sin antes agradecer nuevamente su asistencia y participación durante nuestra próxima sesión de este mes de mayo. Esperando que sea un agradable inicio de mes para todos y cada uno de ustedes y anticipándonos a los festejos del Día de las Madres, queremos agradecer a todas y cada una de nuestras socias el estar presentes en nuestra sesión. Esperamos contar con su asistencia y les recordamos que este colegio lo construimos todos.